Disfruta de un recorrido exhaustivo por lo mejor de la historia del rock en casi todos sus estilos, desde sus inicios hasta la actualidad. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Pop, rock, folk, blues, punk, hard, heavy, country, caras, grunge, soul, alternativa. Todo ello y mucho más en Radio Free Rock. Síguenos también a través de Radio Free Rock.com o a través de nuestras cuentas en Instagram, Twitter y Facebook. ¡Suscríbete al canal! Hola a todos y bienvenidos a Música Sin Filtros. Adentrados ya en lo que es el comienzo de este mes de septiembre, arrancamos el programa de hoy con los norteamericanos Dirty Honey, que estuvieron de gira por todo el continente europeo este verano. Hicieron escala en Vitoria, en la pasada edición de la Azkena Rock Festival. Lo que vamos a escuchar es un corte en directo que se llama When I'm Gone. ¡Vamos a escuchar es un corte en集 пред Banco, el tacto de la Azkena Rock. ¡Akongo que nos interc ¡Suscríbete al canal! 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 Oh no, oh no Mi, 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 al no hay Mi, 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 al no hay Mi, 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 al no hay Mi, 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 al no hay Lo que acabamos de escuchar se llama September Sun y pertenece a lo que fue el último álbum de estudio de 2007 los Type of Negative del añorado y desaparecido Peter Steele Seguimos instalados en el recuerdo para tiempos mejores como esta Mr. Superstar de aquella obra magnánima llamada Antichrist Superstar de Marilyn Manson Hey Mr. Superstar I'll do anything for you Hey Mr. Superstar I'm your number one fan Hey Mr. Porno Star I, 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 I want you Hey Mr. Cyclist Star I wanna get sick from you Hey Mr. Fallen Star Don't you know I'll worship you Hey, hey Mr. Big Rockstar I wanna grow up just like you I know that I can turn you on I wish I could just turn you on I never want you I never wanted you Hey Mr. Superstar I just wanna love you Hey, hey, hey Mr. Super Fuck I wanna kill that on you Hey Mr. Supergod Will you answer my friend Hey, hey, hey Mr. Supergod Will you answer my friend Hey Mr. Superman I wanna be your little girl Will you answer your little girl I wanna get sure Cause just turn you off I never wanted you Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 Estás escuchando música sin filtros. 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 Incondustible el gran Path Traverse en esta Dust and Bones que acabamos de escuchar. Otro que sigue firme y al pie del cañón, completamente fiel a su estilo e ideas, es James Christian al frente de House of Lords, que acaban de editar nuevo álbum del que vamos a escuchar la canción titulada Saints and Sinners. Estás escuchando música sin filtros. 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 ¡Gracias! ¡Saints and Sinners! ¡Saints and Sinners! ¡Saints and Sinners! ¿Desde que murió? Tengo más suerte en el juego que nunca ¡Ah! ¡Vale! ¿Está bien que tú creas en esas mierdas y a mí no me puede preocupar un gaffe? Tony, nunca le he contado esto a nadie antes, pero... ¿Sí? Una vez en el bin Estaba solo esperando a Eddie Ling Y vi a la Virgen María Haberlo dicho antes Nada de strippers, habríamos puesto un santuario Y vendido el agua bendita en jarras ¡Nos habríamos hecho millonarios, coño! Te hablo desde lo más profundo de mi corazón y lo tomas a chufla No digo que no haya nada ahí fuera, Poli ¿Pero no vivir la vida? ¿Qué coño vas a hacer? Oye, si no quieres el trabajo, no lo quieres nunca No te olvides Cada semana de escuchar Música sin filtros Se nos va acabando el tiempo por hoy Y os recuerdo como siempre Mucho de sus fans más clásicos Recuerdo por aquel entonces Ha venido a comprar el álbum El día que salió a la venta Y mi rostro de decepción al escucharlo Forma parte ya de mi propia historia personal Aún así Aquel álbum reducía algunos temas destacables Y notables Entre ellos uno que sigue tocando de manera habitual en directo Y que para mí es el mejor de toda esa época Con esta Believe in Me Me despido de todos Hasta la semana que viene Os deseo que paséis un tiempo inmejorable Nos escuchamos en 7 días Un saludo para todos Adiós Un saludo para todos 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 Legrams Un saludo para todos Un saludo para todos Un saludo para toda la próxima Shimpro 24 O así Un saludo para todos Topicativamente Un saludo para todos I'm soaring the seeds Yes I'm soin' the seed to take I'm soin' the seed to take for granted This bone in my side This bone in my side is from the tree This bone in my side is from the tree I've planted Oh, it tears me and I'll fade Yes, I'll fade Er, cold on the wheels, whoa I take the things I'm bleeding back Can't stop to save my soul I take the least that's bleeding back I'm bleeding back Oh, I can't take it Cold on the wheels, whoa Oh, the beating of me Yes, I'll fade Yes, I'll fade Oh, the beating of me 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 I can't stop to save my soul I take the least that's bleeding back ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!